Carlos, ya una última pregunta. Te quiero poner un vídeo de Podemos donde culpaba a Rajoy de 7.000 muertes al año, atención, 7.000 muertes al año por un precio de la luz 10 veces más bajo que el actual. Según la regla de tres de esta gente, si con Rajoy había 7.000 muertos al año, por la pobreza energética, ahora tendría que haber 70.000. Vamos a escucharlo y quiero que me lo comentes. La pobreza energética mata física y socialmente. Así de contundente lo expresa el Comité Económico Social Europeo. Podemos decir que la pobreza energética es la dificultad, incluso la incapacidad, de poder mantener el hogar a una temperatura adecuada y poder disponer de servicios de energía básicos, como es la iluminación, como es la cocina, como es el uso de electrodomésticos o como es el agua caliente. Hay mucha literatura médica que certifica que vivir de una manera continuada en un hogar con una temperatura inadecuada genera enfermedades, agrava enfermedades ya existentes y provoca muerte. Ni más ni menos que la Organización Mundial de la Salud dice que el 30% de las muertes sobrevenidas en invierno, en los meses de invierno, están relacionados con la pobreza energética. Si echamos las cuentas, en nuestro país aproximadamente 7.000 personas mueren al año relacionadas con la pobreza energética. Es tan brutal la afectación a la salud de las personas que cualquier... Bueno, Carlos, esto está muy claro. Si con la luz 10 veces más barata morían 7.000, lo hemos dicho antes, ahora mismo directamente el PSOE y el Podemos están cometiendo un genocidio con estos precios de la luz, ¿no? Yo, sinceramente, que el Partido Comunista sea el más irrespetuoso con las muertes, yo creo que tiene todo el entronque real con su historia. O sea, si un partido ha matado a gente en todos los regímenes en los cuales ha gobernado, ha sido el Partido Comunista. O sea, es el que tiene el más que negro hito y el más que negro de mérito de haber sido el único que ha superado al régimen nazi en asesinato de personas. Entonces, que esta gente utilice las muertes de una forma tan gratuita, yo creo que lo único que hace es retratarlos como son. Les da olímpicamente todo lo mismo. Les da olímpicamente todo lo mismo. O sea, el coste energético en este momento está totalmente disparado, por lo tanto, efectivamente, como dices Jesús Ángel, siguiendo ese baremo, ellos que son unos genocidas. ¿Cuál es la diferencia? Que los demás no utilizamos ese tipo de argumentario. O sea, si la luz se dispara, lo que tienes que hacer es buscar soluciones para bajarla. Hay una solución a corto plazo, bajar los impuestos. ¿Quién la está rechazando? Ellos. Ellos. Ellos son los que la rechazan. En estos momentos se podría llevar literalmente a la mitad, por ejemplo, el coste del despido. Simplemente este año y el siguiente, a la mitad. Simplemente con haber utilizado los 21.000 millones estos que van a destinar a la propaganda ultrafeminista, simplemente con haberlo destinado a primar los impuestos que en estos momentos repercuten sobre el depósito de gasolina y diésel. A la mitad. Para la gente que nos está escuchando. Sí, sí. Literalmente. Cada llenado, para dos. No se habría valido. Es decir, puesto que ha subido prácticamente a dos euros, pues lo podríamos tener al mismo precio que lo teníamos hace tiempo. A un euro. ¿Por qué no han querido hacerlo? Bueno, según esto, debe ser porque ellos son genocidas. Se podría hacer a corto plazo y a largo plazo, repito, lo que necesitamos es precisamente un plan de inversión en centrales nucleares. ¿Quién se opone a ello? De nuevo, ellos. De nuevo, también son genocidas. Vamos a ver, yo sinceramente creo que aquí lo que tenemos es ya que dejarnos de tonterías y de escuchar a determinados políticos que evidentemente no practican los datos, no practican la documentación, no practican la verdad, practican simplemente y simple y llanamente lo que ellos mismos han bautizado como fakes y lo han bautizado porque ellos son los artistas de lo fake. Son unos mentirosos compulsivos. Vamos a ver, en cada momento tú intentas hacer, por cierto, menos ahora, lo que puedes por bajar la luz. En estos momentos es impresentable, es inadmisible que no se aplique una rebaja de impuestos inmediata. Pero claro, que no lo hagan los mismos que aseguraban que antes, con un precio muchísimo más bajo, se estaba asesinando gente y entonces vosotros que sois los seguidores de Stalin, ¿no? La verdad que mira, por la parte ideológica les encajaría.